Y con 68 votos a favor, 12 en contra y una abstención, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron prorrogar por cuatro días el decreto de emergencia por la pandemia de COVID-19. Los legisladores dijeron que durante este tiempo analizarán un nuevo decreto de emergencia que busque reactivar los sectores productivos, que sea respetuoso de los derechos humanos. Los detalles con César Méndez Madrid que está con nosotros. Como casi una regla, los diputados de la Asamblea Legislativa dejaron a un lado el guión que tenían previsto abordar en la sesión plenaria extraordinaria para aprobar el decreto de emergencia. Contrario a esto, el partido Arena se adelantó y propuso un nuevo decreto de emergencia. Las personas conservarán sus derechos y garantías fundamentales, el derecho al libre tránsito, pero especialmente y claramente definido el libre tránsito para ir al trabajo. El Tricolor busca una propuesta integral que prevenga la propagación de la pandemia en el país, pero que garantice la reactivación de la economía nacional y el respeto a los derechos humanos. Únicamente se ordenará la cuarentena en centros de contención cuando se compruebe inequívocamente que una persona ha estado en riesgo o es portadora de COVID-19. Este decreto contiene una incorporación gradual al trabajo, no de inmediato, pero sí comenzar a encender los motores de la vida del pueblo salvadoreño, que es el trabajo. Esta propuesta no cayó en gracia en los funcionarios del gobierno. Piensan que con esto nos van a presionar y van a estar con algún tipo de negociación o algo. Nosotros no tenemos nada que negociar con la salud del pueblo. Es más, hablan que no habrá flexibilidad en la posición gubernamental, ya que buscan evitar que el coronavirus rebase la red de salud del país. La vida de muchos salvadoreños está en juego, pero ellos quieren que regresemos el jueves. Venimos, platicamos y vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir adelante y el pueblo salvadoreño debe tener la seguridad de que esto no tiene marcha atrás. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa se desmarcó de lo aprobado y de las consecuencias que esto pueda traer. Si hay una situación que ponga en peligro la salud o que ponga en peligro a que el virus venga y nos contamine de forma acelerada, será responsable de quienes obviamente no han querido de alguna manera acompañar. Y es que parece ser que el gobierno se quedó sin combustible político dentro de la Asamblea Legislativa, ya que la suspensión de derechos constitucionales no cuenta con el apoyo legislativo. Y lejos de esto, el nuevo decreto de emergencia sería la única herramienta que los parlamentarios estarían dispuestos a aprobar en 96 horas que finaliza la prórroga. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.